Gracias, señor presidente. Señorías, parece que a veces tenemos que encontrarnos con una tragedia frente a frente para que los partidos políticos reaccionemos, para que la gente empiece a tomar partido de ciertos asuntos. Eso lo vimos hace poco con la imagen de ese niño en la orilla de una playa cualquiera, que hizo que la sociedad ejerciera tal presión que hoy hemos tenido, por ejemplo, este debate en el pleno de tantas horas como usted decía, en el que hablábamos de las políticas de migraciones. Pasó algo parecido el pasado 3 de marzo con el asesinato de una defensora de los derechos humanos, que ha sido reconocida internacionalmente y que ha sido premiada incluso, y que se llamaba Berta Cáceres, de Honduras. Días después también era asesinado su compañero de organización, Nelson, y ambos tienen en común que cometieron el mismo acto, oponerse abiertamente y de frente a la construcción de una represa en su territorio, y liderar unos movimientos populares que al final consiguieron que dicha empresa, la que iba a construir esa represa, al final decidiera marcharse. Esto debe ser que no le gustó a alguien y al final acabaron asesinados. Esto es un ejemplo más. Parece que poner los ojos y las manos sobre empresas transnacionales no es un asunto baladí. De hecho, creemos que es un asunto para personas conscientemente valientes y que son capaces de asumir que no solamente se están jugando la defensa de sus propios territorios o de los derechos humanos de su gente, sino que lo que ponen en riesgo es su propia vida, no solo en Honduras, por desgracia. Son muchas las organizaciones internacionales que llevan años denunciando el poder creciente que estas empresas tienen, tanto a nivel económico como a nivel político. Si hacemos un repaso, por ejemplo, por poner algunos casos concretos sobre la mesa, si hablamos del poder económico, sabemos que empresas transnacionales, como pueden ser Walmart, como puede ser Shell o como puede ser ExxonMobil, tienen unos ingresos anuales que superan el PIB de países como Austria. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. También en España. En España, empresas como Repsol o como Telefónica tienen unos ingresos superiores al PIB de países como la propia Honduras o como Bolivia. Es evidente que los países de origen y los países que acogen a estas empresas transnacionales se juegan en términos económicos. Pero es que, además, el creciente poder político de estas empresas tiene un asunto casi que de mayor importancia. Podemos tener en cuenta que de los 15.000 lobistas aproximadamente que hay registrados en Bruselas de cara a la Unión Europea, un 70% de ellos tienen relación con estas empresas transnacionales. Estamos hablando de un 70%. Entonces, yo creo que es obvio que nos tenemos que plantear qué consecuencias tiene esto para el desarrollo, que es para lo que estamos aquí. Este poder creciente ha ido articulando desde algunos sectores algo que se llama el derecho corporativo global y que tiene capacidad de incidencia en asuntos políticos, pero siempre, curiosamente, posicionándose del lado de estas empresas transnacionales, es decir, de los intereses privados frente a los intereses públicos. Y con el poder lo peligroso es que, como siempre, viene el riesgo de abusar de él. Walmart, por ejemplo, que hablábamos antes de ellos, es conocida por los bajos salarios de sus trabajadores. Pero, por ejemplo, Shell ha sido llevado a los tribunales en Estados Unidos, por ejemplo, por estar vinculado con casos de gravísimas violaciones de derechos humanos en sus plantas petroleras en Nigeria. Y estos casos, el de Honduras o el de Shell en Nigeria, son solo un granito de arena en una montaña enorme, en un desierto. Asuntos como este, por ejemplo, a mí me tocó vivirlos personalmente de una forma muy cercana en Colombia, donde tuve contactos y trabajos con muchos defensores de derechos humanos. Y por humanizar un poco y saber la gravedad del asunto del que estamos hablando, ni de números ni de países tan lejanos que casi no nos importan. Por ejemplo, hablo de Virgerina Chará, una defensora de los derechos humanos del pueblo afrocolombiano, que fue desplazada de su territorio tres veces y que, a día de hoy, épocas décadas después, sigue sin poder volver a su tierra y sigue siendo amenazada. Y, al final, cometió el mismo delito, entre comillas, que cometió Berta, que fue oponerse a la creación de una represa en su territorio. Rogerio, otro líder indígena del Cauca, no puede volver veinte años más tarde porque se opuso hace veinte años a la instalación de unas empresas madereras. Marlén, del Putumayo, asesinaron prácticamente a toda su familia. Hoy en día, después de haber sido desplazada también en gran número de ocasiones, promueve el cultivo de pequeña escala y protege unas semillas que, evidentemente, hay empresas transnacionales que no quieren que se comercialice con ellas. Por supuesto, también amenazada y todas las semanas buscándose un sitio para dormir. Y así podría seguir y sin parar, sin parar, sin parar y me voy a comer los cinco minutos. Pero, efectivamente, creo que son casos importantes y que materializan lo que está pasando. Sin embargo, a pesar de este número de ejemplos, la comunidad internacional ha eludido hasta ahora su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, aportando claramente un argumento de impunidad. Ahora, nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, de En Común Podem y de Marea, invitamos solamente hoy a que nos quitemos la venda de los ojos, a que dejemos de mirar a otro lado. Somos conscientes de que muchas de esas grandes transnacionales tienen su sede en los estados de la Unión Europea y también tienen sede en el Estado español. Con lo cual, creemos que es hora ya de que también tomemos un poco de parte y de responsabilidad en este sentido. Sabemos perfectamente que hay una legislación, pero una legislación nacional deficiente o aplicada de una forma deficiente, que es lo que tenemos ahora, no puede mitigar eficazmente las repercusiones negativas que trae la actividad de las transnacionales en economías, que sabemos que son especialmente vulnerables. Y comercializar está muy bien, pero tenemos que hacerlo con un poquito de conciencia. Muchas de las comunidades de todo el mundo que han sufrido toda esta violación sistemática de los derechos humanos la han ido denunciando una y otra vez y, al final, lo que se ha encontrado es un absoluto silencio, un silencio que se rompió, efectivamente, con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en el 2011, que se empezó a llevar a cabo en el 2014 y que se basa en tres principios muy fundamentales –proteger, respetar y remediar. El problema es que, aunque se hayan activado mecanismos que se articulen en torno a esos tres principios, no son vinculantes. Y con esto termino ya prácticamente. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Nos encontramos ante una legislación deficiente que no es vinculante, es decir, contempla la necesidad de respetar los derechos humanos, pero sin ningún tipo de mecanismo legal para que eso efectivamente sea así y que todas estas muertes, persecuciones, amenazas de las que estábamos hablando dejen de producirse, porque realmente, como ciudadana española y de la Unión Europea, da mucha vergüenza que ni siquiera seamos capaces de ponerlo sobre la mesa y empezar a discutirlo o trabajarlo. A partir de ahora, pues, hemos presentado, hemos discutido entre los diferentes grupos parlamentarios esta proposición. Hemos aceptado –ahora se la acercaré a la mesa– transaccionar las enmiendas que nos han presentado tanto el Partido Socialista como la compañera de Democracia y Libertad y que suman, simplificando, ellos podrán explicar, suman un par de medidas que recoge Amnistía Internacional y que pensamos que es muy acertado que hayan incluido. Y, finalmente, decir –y con esto ya sí que sí acabo– que tenemos la responsabilidad, como políticos españoles, de velar por los derechos humanos y, sobre todo, por la actividad que hacen nuestras empresas en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias.